Estos lápices Yo te voy diciendo, mueve para la derecha, mueve para arriba y tú vas haciendo el garabato Una curva a la izquierda Abrimos Pues llegó la parte épica donde teníamos que hacer el garabato Que ha gustado mi gente, espero que todos estén bien, bienvenidos una vez más al canal No sé si ustedes saben gente, espero que sí Porque ya se lo he dicho más de una vez ya creo acá en el canal Estoy haciendo directo casi casi todos los días por Twitch En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a Twitch Por si acaso no te has enterado, ya sabes que estamos ahí en directo casi todos los días En uno de los últimos directos que hicimos gente pasó algo súper pero súper loco Y si ya viste el título de este video puedes imaginarte qué fue lo que pasó No Resulta ser que estábamos ahí súper tranquilos en el directo Cuando me da así por invitar a Harold Harold Artis Exactamente gente, a Harold Artis Y convertirla en dibujo Lo invitamos al directo para que saludara un poco Y resulta ser que es muy cabrón Mira con la que nos salió Mira te tengo tremendo reto ahora eh Un reto gente, nos puso un puto reto en directo Esto se descontroló así de momento Yo no sabía ni qué hacer Realmente en el directo lo que estábamos haciendo era abriendo la caja de Strapbox ¿Qué es eso? Esta caja sorpresa que seguramente ya ustedes conocen Que siempre viene con algunos artistas diferentes Bueno resulta ser que estábamos abriendo esta caja Pero de momento entró Harold y pasó esto Invitamos a alguien gente Sorpresa para ustedes Sorpresa para la gente que está ahí Vamos a invitar ahora mismo aquí al brother Escuchen solamente quién anda por ahí Por este colega que va a entrar ahora mismo aquí Ustedes se van a llevar qué es lo que viene después de los canales Hola Tigre, tigre ¿Qué volás a hacer? ¿Cómo puedo creer que estoy en directo? Vamos a ver si la gente conoce solamente tú Vamos a ver si la gente te conoce ahí ¿Quién está hablando ahora mismo aquí? Estoy viendo el chat a ver ¿Quién está hablando aquí? No sé qué me pasó a mí por la cabeza Pensando que no lo iban a conocer Pues por supuesto que sí Los únicos que hablamos así yo creo somos nosotros Los cubanos nos conocemos Súper pero súper rápido Nada más tenemos que decir ¿Qué volás a hacer? ¿Cómo está la cosa el mío? Ya sabemos quién es Nada, todo el chat Está poniendo mi nombre vivo Mira, te tengo tremendo reto ahora, ¿eh? Sí, yo sé Porque lo vas a hacer ahora mismo en directo Suéltalo Con los materiales que te pongan ahí ahora Te voy a hacer un garabato Y tú haces un dibujo de ahí ¿Qué? Adiós Yo te voy diciendo Mueve para la derecha Mueve para arriba Y tú vas haciendo el garabato, ¿eh? Yo te voy guiando ¿Qué es el garabato? ¿Qué te parece? Vale, vale, vale ¿Qué dicen la gente? Está duro el retón ese Porque no sabemos ni qué hay ahí adentro No sabemos ni qué vamos a hacer Ay, 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 Dios ¿Qué dicen la gente? Serio Yo estoy viendo que dices que sí Ay, a ser Eso está duro, brother, ¿eh? Este es un garabato Con materiales, gente Que ni sabemos Qué hay aquí adentro realmente No sabemos nada De lo que hay aquí A ver, abre ahí A ver ahí a ver qué tienes Ay, ay, ay La abrí al revés F Antes que esto sigas Harold, ¿qué tú crees Que tiene esto aquí adentro? Marcadores Marcadores Creo que van a ser marcadores Abrimos Oh Oh Cosa Yo nunca había visto esto hacer No, yo tampoco, ¿eh? Yo creo que son unos marcadores Diría yo, ¿no? Como los Charmelion, eso Los que se difuminan y eso Ahora mismo vamos a abrirlo Una goma, por supuesto Que no la vamos a utilizar Para nada Creo Esto que sí es como un marcadorcito, ¿no? Como un delineador Sí, como un delineador Un estilógrafo, ¿eh? Esto que debe ser la... Sí Esta es la ilustración del artista Con este es el que vamos a hacer El misterioso garabato ese Es un garabato también raro, ¿no? Pues me vas a ir diciendo Sube la mano Baja la mano Está loco, ¿no? Está loquísimo Vamos a ver qué sale Después de abrir la caja De ver estos materiales que tenía Estos plumones Que por eso Plumones Estos lápices Que tampoco son lápices Al ese Y estos marcadores Que tenía esta caja Que realmente nunca lo habíamos visto Ni Charon ni yo Ustedes vieron ahí Unos marcadores súper Pero súper raros Después de abrir la caja A ver los materiales Pues llegó la parte épica Donde teníamos que hacer el garabato Que Charon no había puesto como reto ¿Cómo íbamos a hacer un garabato Si Charon estaba por allá? Yo por acá Pues muy fácil Él me iba diciendo Para dónde yo tenía que mover la mano Yo estaba con los ojos cerrados Y nada No se los cuento yo Mírenlo ustedes mismos Vas a poner la punta del lápiz En el medio del papel Vale, vale Aquí Cierra los ojos Cierra los ojos Dale Semicírculo a la izquierda Semicírculo a la izquierda Diagonal hacia abajo Ahí, ahí, ahí Ahora vas a hacer una curva a la izquierda Una curva a la izquierda Ahí Sí En cualquier lugar Dale Ahí tío, ahora cómo hacemos algo de ahí mi hermano Tienes un garabato ahí buenísimo Sí, sí, está bueno Está bueno el reto A ver, que la gente en el chat Comente ahora mismo ¿Qué dibujos sacarían de ese garabato? Está difícil hermano, eh Un reloj de arena también podría salir de aquí También podría salir Yo creo que nos vamos a tirar un reloj de arena a hacer Pero también saldría un animal, eh Vamos a ponernos ahora a pinchar hermano Te dejo para que hagas tu obra de arte Dale brother Y me retiro Nos vemos, eh Dale brother Un saludo a todo el chat ahí Dale, gracias brother Nos vemos Dale, dale, dale Un abrazo, man Por all artists Pues gente, nos quedamos aquí con un tremendo retazo, ¿no? Y por supuesto que sí, mi gente Llegó el momento más épico del directo El momento de tensión El momento donde teníamos que hacer un dibujo creativo Partiendo de este garabato Y miren lo que fuimos capaz de hacer en directo Con materiales completamente nuevos para nosotros Una locura, gente Una locura Miren esto Primero vamos a plantear el reloj Y luego le caemos al retrato adentro Mientras tanto voy a ponerle la musiquita un poquito más alto Para que escuchen música mientras yo dibujo ahí De vez en cuando vamos a estar hablando, por supuesto Voy a estar leyendo los comentarios de ustedes Si le viene alguna idea mientras yo voy dibujando Pues déjenmela por ir en el chat Y así la voy también agregando Podría decirlo, ¿no? Se va viendo ya más o menos algo del boceto, ¿no? De lo que queremos hacer Por supuesto que esto lo vamos a llenar de texturas aquí Para poder tapar estas líneas aquí Que nos hizo el garabato Vamos a probar primero Si dibujando con grafito Y después dándole los marcadores estos por encima Después podemos borrar el grafito Esto se puede hacer, por ejemplo, con aclírico Con acuarela también se puede hacer Pero con marcadores no estoy muy seguro No se borra del todo Pero sí bastante Vamos a coger con la goma esta Voy a borrar un poco Para que no esté tan oscuro el boceto Para luego trabajar todo con los marcadores Y al final delinear Voy a hacer primero todas las partes oscuras Respetando Vamos a respetar también el garabato Por supuesto, ¿ok? Y así quedó el trabajo, mi gente Yo les voy a mostrar súper rápido Aquí el dibujo ahora Quiero verlo de nuevo Quiero verlo a ver si lo veo De la misma manera que lo vi ayer en el directo Vamos a echarle un vistazo Y aquí está, gente Un trabajito bastante sencillo Gracias a todos los que me ayudaron ahí a hacerlo Ustedes tuvieron unas cuantas ideas Creo que esto es lo especial De hacer las cosas en directo Que ustedes también pueden opinar Ustedes ven las cosas paso a paso Que muchas veces se quejan Por ver las cosas aquí en Timelapse Bueno, ya lo saben En el directo lo pueden ver ahí Paso a paso todo lo que hacemos Y yo también cojo ideas de ustedes Así que todo el mundo sale ganando Yo me voy despidiendo de ustedes, mi gente Muchísimas gracias de verdad a todos por el apoyo Este fue el segundo directo que hicimos en el canal de Twitch Y de verdad Ustedes me dieron un tremendo pero tremendo apoyo Agradecido siempre con ustedes por eso También te recuerdo que en la descripción de este video Está el enlace de Twitch Por si quieres pasarte Por si quieres pasarte no Yo te recomendaría que pasaras por ahí Vamos a estar haciendo cositas muy guay Ya vieron a Haro que salió ahí Así que ya pueden por ahí Creo imaginarse todo lo que se viene por Twitch Sin más nada que decirle, mi gente Yo me despido Le mando un abrazo fuerte fuerte Recuerda, vive con arte Suscríbete al canal si eres nuevo Por supuesto, regálame un like Que es completamente gratis Y nos vemos, mi gente En un próximo video Chau, chau Chau.